hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en este vídeo vamos a hablar del fin del fin no entiendo cómo hay vídeos que infunden pánico sin ningún tipo de información fundamental criterio argumento sólido y tienen 13 mil 15 mil visitas y uno pone aquí luna perra luna y le encontramos vídeos que no dicen nada y tienen mil quinientas quince mil cien mil la verdad no entiendo y me doy cuenta que este mundo cripto sigue siendo manejado por una gran cantidad de ignorantes desinformados que no se capacitan no invierten tiempo en son apostadores que tan pronto ven que todo está cambiando salen en desbandada como pollos cuando salen de un gran de una gran javícola y les abren la puerta saben así yo quiero empezar esta 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 entrega con unas frases bastante célebres que ha dicho warren buffett ahora no todo lo que dice warren buffett es cierto pero estas frases tienen muchísimo sentido y es quizás uno de los tips que ellos mejor manejan y es ser temeroso cuando los demás son ambiciosos y sea ambiciosos sólo cuando los otros son temerosos ya les he dicho repetidamente en el canal en reiteradas ocasiones que el verdadero dinero en el mundo de los mercados financieros bursátiles etcétera se consigue en las caídas ahora lo importante es entender por qué sucedió esa caída y eso es lo que nadie ve si no salen desbandadas se deja llenar de la estupidez colectiva del pánico colectivo salen a vender aún así estén perdiendo dinero que eso es algo absurdo recuerden que una pérdida en cualquier mercado sólo se configura se materializa cuando hay una venta del activo o del cripto activo sólo cuando yo vendo el cripto activo estoy configurando o materializando la pérdida eso es importantísimo dejarlo en claro porque todavía hay gente que eso no lo domina no lo entiende no lo asimila sólo cuando yo vendo configuro la pérdida mientras yo no venda y espere que esto lo más importante el el mundo cripto recompensa a los que tienen paciencia y a los que entienden lo que está haciendo estas son otras frases muy importantes que dice este señor que tiene una autoridad es una autoridad de más de 40 años o 50 años con su fondo haraway investment dos clases de personas fracasan en la vida aquellas que no saben nada y aquellas que creen saberlo todo en el mundo de los negocios el espejo retrovisor siempre es más claro que el parabrisas esto es súper importantísimo porque hay gente que coge una gráfica de velas japonesas y es experto mirando lo que ya pasó y hablando sobre lo que ya pasó que es el retrovisor sí pero lo que va a pasar en una hora en tres horas o en un día o en una semana no tienen ni la más remota idea por eso esta frase cobra mucho sentido lo dice una persona con 40 o 50 años de experiencia en el mundo de inversiones siempre va a ser más claro el retrovisor porque es ver lo que ya pasó que ver hacia adelante en el parabrisas hacer dinero en los mercados para poder hacer dinero en mercados usted tiene que tener visión y coraje y paciencia sobre todo para poder aguantar los mercados y los movimientos nativos del mercado cuando se combina la ignorancia y el apalancamiento se obtienen resultados muy interesantes y esto es una de las mejores frases que él dice porque cuando todos corren en desbandada los que se aguantan los que tienen bien plantadas sus ideas sus conocimientos y saben lo que están haciendo que es algo como lo que hizo michael burry en la crisis inmobiliaria el 2008 en estados unidos él compró cuando todos vendían y hizo más de dos mil millones de dólares con su fondo un idiota con un plan puede ser un genio sin un plan el mercado de valores es un dispositivo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes que frase tan sabia y ahí termino con esas frases y en el vídeo de ayer les mostraba como arby de bot el bot de teleram que les compartí para para poder hacer arbitraje dentro de todo el sistema ecosistema de tierra está lanzando en este momento excelentes alertas que muchos no van a tomar porque están llenos de pánico llenos de miedo infundado se dejaron llevar por la desinformación y la ignorancia colectiva y no van a tomar acción entonces no me voy a detener ahí simplemente voy a pasar a los fundamentales que no realmente importante quiero empezar diciendo que cuando hay una corrección del mercado y eso lo explicado en un vídeo que se llama cómo piensan las ballenas y es uno de los vídeos menos vistos de mi canal realmente yo no comprendo la gente pero cuando pasa esto es porque las ballenas quieren rentabilizar y sacar dividendos ellos si aplican los tips que les he dejado en el canal yo aquí les tengo unos unos tips que nadie ha visto mire tips para el mundo cripto ahí lo explicó sí y es siempre tome beneficios cada vez que el mercado se lo permita y eso es lo que hacen las ballenas las ballenas toman beneficios ellos venden aquí en 70 mil dólares y luego ponen órdenes de compra en 33 mil pero las órdenes de compra de ellos son por 15 mil millones de dólares como no van a hacer que el precio caiga pues claro que el mercado va a ir a tomar esa compra tenga lo por seguro eso es como cuando usted va a una plaza de mercado lugar donde se venden verduras y usted tiene 10 naranjas y las está vendiendo a un dólar es un ejemplo tácito pero viene alguien y le dice le doy 10 dólares por cada naranja o sea quien prefiere venderle pues al que más le paga cierto así funcionan los mercados financieros si aquí hay una orden de compra de 15 mil millones de dólares una sola orden de compra por 15 mil millones a 34 mil el mercado va a ir a tocarla porque va a ir a ejecutarla y eso hacen eso es lo que hacen las grandes ballenas y eso pasa en cualquier mercado financiero entonces para los que están muertos de miedo y de pánico y ven esto con luna pues es la explicación de lo mismo que pasa con bitcoin o con cualquier otra criptomoneda fuerte los que tienen en su poder mucho luna pues van a querer tomar beneficios venden y ponen órdenes de compra aquí en 30 dólares para volver a hacer el mismo ejercicio como lo han hecho muchas veces si lo hicieron lo hicieron aquí 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 ya es que está pasando todo el tiempo y la gente no aprende no entiende no se educa no se capacita no y el peor error es meterse en un mercado en el que uno no entienda warren buffett dice nunca inviertas en un mercado que no comprendes eso es parte del ecosistema y es el que no esté acostumbrado a las subidas y las bajadas debe estar en el lugar equivocado al que no está acostumbrado a las montañas rusas debe salirse del mercado cripto pero esto ya o sea no puede ser posible que pasen los años pase el tiempo y la gente no aprenda no entienda no esto eso sí es lo que no puede para seguir pasando y desafortunadamente los minoristas pues son volumen entonces qué pasó con este si es una moneda estable que debería mantener la paridad uno a uno con el dólar claro pero es una moneda algorítmica que se creó para darle peso y sustento a luna si luna tiene una venta masiva como ésta pues obvio que va a impactar el algoritmo que sustenta a luna que es la stablecoin y precisamente por eso la fundación luna ya está en el top 10 de las grandes ballenas tenedoras de bitcoin para darle sustento a toda su fundación cuando uno no entiende esto cuando uno no entiende por qué hacen estos movimientos y estas compras pues están en lugar equivocado ustedes creen que si esto fuera un ponzi un esquema ponzi un scam se habría recuperado de esta manera en tan corto tiempo esta es una temporalidad de cuatro horas miren aquí lo tengo en cuatro horas un día una semana una semana y un mes si si muchos dicen pero es que no podría una stablecoin bajar tanto si puede hacerlo si es algorítmica y si está dándole peso digamos que este es el normal y cayó hasta aquí cayó un 40 por ciento sí pero miremos qué pasó con la moneda que le da o mejor dicho la estabilidad de y vestí y mantiene el precio entonces si vemos acá el desplome que tuvo luna pues está directamente ligado a y vestí que es la moneda estable del ecosistema que le da sustento y peso y valor al precio de luna si uno se desploma por porque los que tienen grandes cantidades acumuladas quieren tomar beneficios eso es parte del proceso pues obvio va a impactar el algoritmo como esta es una stablecoin algorítmica que funciona en pro para los que quieran entender más a fondo pueden ir a la página de la fundación terra de tierra punto mona y ahí está explicado en un vídeo cómo funciona entonces esto realmente pues es falta de información es ignorancia de entender cómo funciona el tema y y es ver que mientras uno tenga y vestí y no lo venda pasó algo aquí no o sea no está pasando nada como lo están haciendo ver otros que es un esquema ponzi que ya se cayó que se perdió todo o sea es una ridícula es obvio se demoró en recuperarse pues porque los algoritmos tienen que hacer una sincronización y no pueden quemar luna de la nada tiene que ser progresivo así como se vendió de una manera se tiene que comprar de otra manera para estabilizar el precio y llegar sobre el dólar pero eso le ha pasado a muchos proyectos que dependen de algoritmos un algoritmo por más estructurado y bien planeado que se haga no contempla una caída como esta en horas si no está contemplado esto o sea que se que haya una caída el precio del 80 por ciento de de un mes a otro y en un día pongámoslo aquí estamos en el periodo de un día y que en un día haga una corrección del 72 por ciento eso no lo prevé en ningún algoritmo pero la mejor prueba de que esto no es ningún scan ningún esquema ponzi es esta recuperación para eso está el colateral enorme que tienen en bitcoin la fundación terra para eso está precisamente por eso se hizo para tener la capacidad de estabilizar el algoritmo y estabilizar la stablecoin valga la redundancia entonces si vemos aquí las diferentes pares de liquidez entre los diferentes criptos o assets del ecosistema terra pues vemos que tuvo ese ese gran descenso ya hay una reacción de hecho pues yo les compartí en el canal de telegram algunos miren aquí yo les voy a mostrar lo que les he compartido a los miembros del canal aquí les fui compartiendo el minuto a minuto 5 por ciento en la conversión o en el arbitraje de luna contra de luna 5.22 más tarde 10 por ciento y más tarde 18 por ciento afortunadamente yo pude tomar ventaja de esta operación de arbitraje y saqué como 10 lunas de beneficio para el que se queda entiende lo que está haciendo no sale a correr en desbandada como las gallinas del galpón y comprende en qué mercado está metido y aquí lo vemos por ejemplo en TerraSwap como podíamos convertir un luna en beluna les compartí el video de cómo se hacía esto para los que se preparan se informan se educan comprenden lo que están haciendo estos son oportunidades inmejorables es en las grandes caídas donde están las grandes oportunidades pero eso sólo se dan para el que entiende lo que está haciendo ahora estas caídas ustedes dirán sólo pasa en el mundo cripto no absolutamente no miren por ejemplo en esta gráfica en este mapa de calor aquí lo estoy poniendo en un día ya hay una corrección y esto lo que hace la reserva federal inyectar dinero para sostener a Wall Street si no lo hacen toda la economía se desploma pero miren en una semana todo estaba en rojo si lo vemos en un mes todo estaba en rojo y aquí vemos acciones como de Apple 11% Microsoft 12% Google 17% Nvidia 30% el JP Morgan 7% los bancos bancos de América Tesla, mire, Tesla 25% Amazon 31% entonces cuando uno no entiende lo que está haciendo pues obvio se va a llenar de pánico llenar de miedo cuando uno no tiene un plan una estrategia como se los digo en este en este video tips para el mundo cripto por favor los invito a que lo miren miren es un video que tiene 52 visitas y el otro video fundamental que es el de como aquí ustedes ponen ballenas ah pero lo tengo que buscar es en el canal aquí como piensan las ballenas si miren este video ahí está explicado todo es un video que apenas tiene 98 visitas eso no entrega más de su canal que podría ser de los más visitados porque son los fundamentales cuando uno no maneja los fundamentales pues pasa esto y este mapa de calor que vemos en las acciones pues lo vemos también en el mundo cripto si y aquí podemos ver también el performance en un día en un mes miremoslo en una semana es un 20% si lo vemos en un mes 20% y si tomamos el listado oficial vemos que hay una masacre y es todo el mercado es todo el mercado cripto no es solo luna ahora si claro que está pasando la gente por su desinformación su ignorancia y su miedo y pánico colectivo y estupidez colectiva salió a vender y a retirar sus staking de anchor protocol si se produce una desbandada como esa de gallinas saliendo del corral asustadas por lo que está pasando por falta de información y capacitación pues sucede esto luna estaba en el top 10 y bajó al top 14 porque su capitalización de mercado se redujo sustancialmente es apenas lógico y eso le ha pasado le pasó a Solana le pasó a Polkadot le pasó a Avalanche cuando la gente quiere tomar ganancias utilidades pues vende y cuando esa venta se materializa porque ellos si saben cuando vender venden en el pico no venden en la caída como lo hacen las personas que no están preparadas informadas que no saben lo que están haciendo un inversor real vende en la cúspide en la cima no vende en la en la caída no vende en el pánico no se llena de pánico miren los que saben y los que están haciendo esto con conocimiento de causa venden aquí en los picos 69 mil 68 mil y si ustedes ven el video de las ballenas como piensan las ballenas de Bitcoin se van a dar cuenta que ellos ponen órdenes de compra bestiales brutales son órdenes de compra de miles de millones de dólares yo aquí les dejo el enlace de donde está esa información si y aquí la repito muy rápidamente el gran mar de los el top 10 de las ballenas que más Bitcoin tiene no está en las masas y miren las masas las billeteras está aquí este es el pueblo ahí está el número mayor está aquí pero no son los que más tienen Bitcoin el Bitcoin lo tienen aquí estos miren si 3 millones miren 3 millones 903 mil bitcoins lo tienen apenas 13 mil billeteras 5 millones 194 mil bitcoins lo tienen 2 mil 153 billeteras hay 85 billeteras que tienen 2 millones de bitcoins y solo 5 billeteras que tienen 773 mil 284 bitcoins entonces cuando uno ve lo que están haciendo estas billeteras es cuando entiende que es lo que pasa aquí vemos por ejemplo la wallet de Binance la wallet de Bitfitness si y aquí nos damos cuenta que los exchanges más grandes no tienen el músculo como lo tienen estas billeteras entonces si yo no entiendo un fundamental pues apague y vámonos estoy donde no aquí vemos las noticias para que ustedes lo comprueben estas son los fundamentales que hay que ver si la fundación Terra ha venido comprando bitcoin en cantidades alarmantes y vemos también como Binance suspende temporariamente los retiros de Luna y USD porque la gente en pánico sale a vender así estén perdiendo yo no sé la verdad la lógica con la que piensan ellos pero a veces este tipo de medidas es lo único que puede detener la estupidez colectiva que bloqueen y pongan en mantenimiento los retiros para que la gente no pueda retirar porque salen a hacer estupideces y a veces les están haciendo su favor aunque esto no debería ser así yo no estoy de acuerdo con que uno no pueda mover sus recursos como lo desee como lo quiera pero si es importante educarse y entender que se está haciendo porque a veces se paga los justos pagan por pecadores como dicen los abuelos los que están entendiendo y se están informando tienen que afectarse por lo que hace la orbe el pueblo la muchedumbre o la masa que no se prepara que no se educa que no entiende no se capacita y no tienen inteligencia financiera y entonces se mueven por lo que hace la masa si la masa mueve y la estupidez colectiva es brutal entonces a veces la única forma de controlar o tratar de regular no regular sino evitar una desbandada peor es esto si los exchanges si usted no quiere sufrir esto le invito a que abra su cuenta en KuCoin les he dicho que KuCoin es un exchange que no requiere KYC que no nos está controlando y que no hace este tipo de abusos yo realmente ya lo que tengo en Binance es muy poco y lo tengo haciendo staking y en Binance Air ya no estoy haciendo nada con bots porque esto me molesta y precisamente por eso lo comparto entonces nada esta información que les quería compartir o que les quiero compartir hoy es por favor no sean no hagan parte más de ese mar de ignorancia y de pánico y de miedo colectivo que se crea por falta de conocer los fundamentales educarse informarse informarse es lo más importante aquí y las páginas están miren la solidez de un proyecto como Terra miren los fundamentales esto hace parte de un mercado los que no se sientan cómodos y a gustos con esto pues deben buscar otro pero como les decía yo acá este es el fundamental más importante esta información es la que vale y aquí es donde podemos entender cómo manipulan el mercado porque esto es una manipulación esto no es nada diferente cuando las ballenas quieren tomar beneficios simplemente ponen órdenes imagínense con billeteras con 5 millones de bitcoin que vendan el 10% 500 mil bitcoins no hacen caer el precio claro que lo hacen caer es así de simple cuando uno no entiende estos fundamentales pues no va a entender en el mercado en el que está incursionando y esto lo pueden ver para Ethereum para Ripple para Litecoin ahí está muy clara la información los invito a que consulten ese video a todos ustedes muchas gracias los invito a que se pasen por el canal hay videos de mucho contenido y de mucho valor que los va a permitir entender un poco mejor todo lo que está pasando este video de arbitraje que les compartí ayer sigue vigente el arbitraje no es de todos los días por eso me había demorado en sacar esta información porque no habían oportunidades de arbitraje ya aquí si ustedes ven Arby de Bot está lanzando alertas muy rápido muy seguido en este momento si hacemos arbitraje de luna contra bi luna que lo explico en el video anterior se puede sacar un 6.24% para otros pares por aquí 7.70 mil luna contra c luna 6.40 luna contra s t luna entonces las oportunidades está para el que las quiere ver para el que se informa el que se educa el que se capacita el que es paciente el que entiende lo que está haciendo y el que sobre todo tiene una estrategia y un plan cuando uno no tiene una estrategia y un plan pasa lo que está pasando entonces nada los invito a que dediquen un tiempo a su formación dediquen un tiempo a su capacitación no actúen como actúa la masa sean tengan criterio y tengan conocimiento de causa para tomar sus decisiones en sus inversiones y en sus porfolios recuerden que esto no es un consejo o recomendación de inversión no es es solo una información educativa con carácter informativo netamente cada uno de ustedes es libre de decidir cuál es su estrategia y está bien es totalmente respetable si alguien quiere perder dinero en una caída está bien no es mi dinero total si alguien se asusta y quiere compro aquí y quiere vender aquí pues es su dinero los que están preparados pues tomarán opciones yo he tenido la fortuna de comprar terra a 23 dólares que eso no se veía desde febrero menos ese precio de 23 dólares no se veía desde el 21 de septiembre del 2021 entonces que bueno los que los que tienen paciencia entienden el mercado pues saben qué hacer con esta información y con lo que está ocurriendo en el mercado a todos ustedes muchas gracias los invito a que se informen no se dejen llenar de pánico actúen con criterio con cautela y con conocimiento de causa que esto es muy diferente a actuar por lo que hacen las masas nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos gracias 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 Gracias.